Música Afuera de lista, ya estoy aquí en Chile Tengo un salito y todo A ver, mira Yo no sé por qué le dicen el mudo al señor Rodríguez Pero lo voy a preguntar Yo te veo hablando, declarando Despediste el programa el otro día En la cancha de Trabajo Pedito te escucho ¿Por qué el mudo? Ese apodo ya hay que desterrarlo En la Copa América, la inauguración, los Juegos Estamos por entrar Música Música Rumbo a Río de Llanero Brasil, Brasil, Brasil Música Aquí en esta pantalla La de Movistar Deportes Hoy un programón, pero un programón especial Porque vamos a hablar de la Copa América No solo de la que viene Si es que viene Sino también De las copas que ya hemos vivido como programa Y de lo especial que es para nosotros Porque nuestra primera cobertura Fue una Copa América La Copa es algo Que para los peruanos es especial Porque en las últimas nos ha ido muy bien Y para nosotros es especial Porque ahí comenzamos Mira, esta fue la promo La promo del Fuera de Lista La primerita Así arrancábamos Esto fue un proyecto digital De Movistar Perú Con coordinación con Movistar Deportes Pero no estábamos en la pantalla del canal todavía Y así fue que viajamos a Chile Ojitos Seba Cosen Y yo A hacer la primera cobertura Del Fuera de Lista Paseábamos por Santiago Así El Fuera de Lista Aquí en Santiago Para ver la Copa América Ahí voy Conocer la ciudad ¿Tu cartera negra? No Felizmente porque está rojo Un saludo para El programa Fuera de Lista De Perú Eso De su compatriota chileno Allí en Chile Empezábamos a gritar Y a vivir la selección Así ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Al equipo A la concentración A que nos conozcan Y a que empecemos a agarrar un poquito de confianza Con este show ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Este b***o Eso pregunto si entendió la historia ¿Cómo va a sonar Jan Marco en una radio acá en la mañana? Esto se llama Recurso del Mago Mira Si Jan Marco le cambia las letras de lado Dadad Yankee Salomón, ¿puedes decir cualquier cosa? Sí Habíamos arreglado Dijiste Jan Marco Sí Tengo una foto acá Del mismísimo Jan Marco ¿Dónde lo había visto? Mirá que lindo era Y además No soy ningún b***o Si me decía Michael Jackson También Tranquilos que viene más Vamos a tener un especial De las Copas Américas Vamos a estar viendo Lo que fue la del 2015 En Chile Vamos a tener Esa copa Que a mí me encantó A pesar que en resultados No fue la mejor Pero La experiencia fue muy buena Y además Muchos creen que ahí se formó Ahí se terminó De ¿Cómo se puede decir? De armar El equipo de Garek El equipo que nos llevó al Mundial Hablo de la Copa Centenario 2016 Que se jugó En Estados Unidos Viajé con Flecha Flecha Y yo en Estados Unidos Cubriendo Una Copa América No solo eso Fuimos a un concierto De Bob Dylan En el momento Filipe Flecha del Paralista Tocó a Bob Dylan Ahí al fondo Mirá Los botitos Los arbolitos Paisaje Rosque Flecha Y acá En Nassarport La Copa Solera Cuando no teníamos entrada Y entramos Contrabando Estamos aquí En la zona De La basura Pero es Es lo que hay en Flecha Una zona muy fuera de lista ¿No? Visitamos una tienda de magia Fuera de lista En Movistar Hemos venido a Tannens Magic La tienda de magia Más importante De Estados Unidos Hay que entrar Dar una contraseña En la puerta Subir seis pisos Estoy acá Con mi amigo Magic Es la estrella De Close Up Kings Un show muy Muy sintonizado En televisión Uno de los shows Más importantes de magia So we can do something With the key So all you have to do Is watch the key As a matter of fact I will take the key off May I borrow your ring Take the key off Okay Got the key We have the ring Watch The key and the ring Obviously I cannot Take the ring off The bottom But that's exactly What I'm going to do Watch this Now I'm going to Put it back on Watch Put it back on Look Look at this See it It's really really on there Cup your hands like this You're going to catch it Watch One Two Three Right inside your hand And now for the big finale I take the key And I put the key back on Watch One Two Three Back on the keychain There it is And you can check If you like to check There it is Isn't that nice Yeah check it out Make sure it's legit Nos encontramos con hinchas Que viajaron por todo Estados Unidos Acá se ha juntado a la gente peruana A ver qué dice ese cartel Happy Verde, Gladys, Oscar, Clarice, Hermano No sé quiénes son Pero Happy Verde ya Feliz cumpleaños Invito a un poco de torta al final ¿De dónde vienen? De Utah De Utah ¿Y qué tal? ¿Cómo han venido? Yo bus de micro manejando Mi bicicleta Flecha La familia peruana se reúne Mira mi hermana Aimee Ha venido desde Washington Caminando para ver a Perú Flecha contra Brasil Su cuñado también acá Ahí está Arriba Perú Arriba Perú ¿Sí o no? Sí Ya ves Vamos a tener también Un bloque del programa Sobre la Copa del 2016 Y luego Ese es su campeonato Ese morir y resucitar En Brasil Que fue increíble Donde Supimos lo que era Una derrota horrorosa Y también disfrutamos Del triunfo más lindo De los últimos años ¡Suscríbete al canal! 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 En esa copa Pasó de todo Casi matamos a ayudar De un infarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vacilamos Con un vendedor ambulante En la playa No, no Perú o Uruguay Ese es el momento definitivo No, no, no Perú o Uruguay ¿Quién gana? Perú ¡Perú! ¡Perú! ¡Bien! A mí me siguen 3 millones de personas ¿3? Aprovecha Es... Es un momento muy grande De si vamos a tener ¿Dónde vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener? ¿Cuándo vamos a tener? La copa que viene Veremos qué pasa Pero hoy Aquí en el fuera de lista El especial De las copas américas Que hemos podido cubrir Con la selección nacional Así es que siéntate en familia Saca la canchita El manisito picante Carinto La gaseosa La maracuyá La chicha morada Y disfruta de este especial Esto es entretenimiento familiar Para que lo disfruten Todos juntos en la casa Esto es el fuera de lista De Movistar Perú En la pantalla De Movistar Deportes Siempre Pero siempre Arriba Perú Espera que yo tengo una cosita más Como narración Porque voy a narrar Por lo menos un gol De cada copa Es lo que hay Disfrútalo En el fuera de lista De Movistar Perú En la pantalla De Movistar Deportes Arriba Siempre Arriba Perú Dime para cuando quieras Para Llévate esa carta Está bien? Enseñándosela a la cámara por favor Que yo no la vea Es muy importante Cuando quieras Ya Llévate esa carta Eso Miren, enséñense la cámara Yo no quiero ver ¿Estamos? Pierdela donde quieras Yo me voy a ir Baraja, baraja Voy a mirar para allá Baraja, con esta carta también Ahí metida Que no había ningún control Ninguna cosa rara Por ahí, métete Mételo para guaje Lo que quieras Para no tener errores No, no, no El barajado francesa ¿Te acuerdas? Claro, la misma que la americana Pero... Me acuerdo, me acuerdo Voy a ir al Perú El Perú El Perú ¿Está bien? Una firma acá Vamos a firmar a los cuatro alqueros O sea, los tres convocados Sí Viene la apuesta segunda parte ¿Se acuerdan de las cartas que vieron? Que enseñaron Mezcladas ahí Búscalas No y yo No 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 Este termo estaba acá acá en todo momento ¿Sí? Cerrado Puedo, mandarnos así, Pedrito, por favor Puedo, con el café, que tiene que tapar mañana, ¿eh? Dos caras Antes que las abren, no salta ¿Cuáles eran las suyas? Ocho con el sol ¿Y tú? Ocho para Abre por favor Ocho para ¿Claramente? Ocho con el sol Claro ¡Más! 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 Voy a hacer un truco para irme de espaldas Voy a pasar las cartas así ¿Está bien? Que no se vayan a caer José Chávarri en un momento va a gritar alto Pero fuerte y claro Si José Chávarri, de ti depende ¡Alto! Ahí ¿Se ve la carta que paró? Sí ¿Se ve? ¿La tienes? Sí ¿La tengo? ¿Tiene la cámara? Mándose arriba Volteo Aguanta, aguanta, aguanta Y les pregunto porque no quiero que creas Coyote le avisa, no tiene nada que ver ¿Cuál es la carta que todos en su casa y ustedes han visto? Ocho de corazones Ocho de corazones Sí Mira, cuando veas el ocho me avisas Nada No, 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 tranquilo Todo el mundo ha visto Yo hice así, pararon, lo vieron ¿Sí? Cuando pasa esto Pásame mi agua que la dejé ahí Buenas noches a todos Gracias por la Gracias por la Mira acá, Pedrito Qué grande No, no, no Gracias por la invitación Arriba Perú Permiso, señores Gracias Gracias Gracias